Este lunes la actriz Carmen Salinas cumple cinco días internada en un hospital de la Ciudad de México como consecuencia de un derrame cerebral sufrido la noche del miércoles. Ella se encuentra en el área de terapia intensiva y su reporte es grave pero estable. Durante este tiempo la han visitado tres neurólogos llamados por su familia y coincidan en señalar que el daño es irreversible y que ya no despertará. Su familia se encuentra en el hospital y todos los días dos veces al día dan el reporte médico a los medios de comunicación. Este fin de semana su nieta Carmen Plasencia relató que movió los pies pero los médicos explicaron que se trató de un reflejo, un movimiento involuntario. Carmelita Salinas de acuerdo con los médicos ya no despertará por lo que su familia espera solamente un milagro y dado que ella es una mujer muy devota piden oraciones a sus seguidores por la salud de Carmen Salinas. Soy Norma Angélica Pérez para 724 Noticias.